Yo soy divina. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las parejas quieren competir con las amistades? ¡Ay, qué pausa! ¿En qué momento? ¡Es que les iban a decir algo! No, es que les iban a decir algo, ¿verdad? Es que también las parejas quieren competir. Las parejas quieren competir. Cuando las parejas quieren competir. Ah, ya. Competir con las amistades, ¿no? O cuando, no sé si tenga que ver con el lado inseguro, pero que tu pareja sea así como de, ay, pero ¿por qué pasas tanto tiempo con tus amigos? O existen las amistades entre hombre y mujer. Yo, de mis mejores amigos de la vida, son hombres. Tengo dos grandes amigos que son hombres, que no existe una atracción sexual o más. No, y mira que están bien buenos los amigos de la vida. Pero mi mejor amiga de la vida es mi mejor amiga desde que tenemos 12 años. Nosotros somos hermanas. Yo creo que como hemos ido creciendo en nuestras vidas, se han ido disparando de un lado y del otro, pero somos tan amigas que no tenemos que tener nada que ver. Claro. Y nos tenemos, ¿no? Este, pero sí tengo dos, muchos amigos hombres, pero dos grandes amigos hombres que no tienen nada que ver lo sexual, pero sí he tenido problemas con mis parejas por ellos. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Ay, sí, muy mal. Sí, 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 de decir. No pueden con los hermanos. ¿Cómo? O sea, ¿de verdad? En todo caso, al revés, ¿no? A ver, si yo conozco a alguien en plan romántico y esa persona resulta que no tiene verdaderos amigos, así cercanos, profundos, amigos y amigas, ¿qué crees? Desconfío. Yo creo que el tener amigos, pero profundo, amigas. Amigas. ¿Verdad? Amigas. Amigas. Amigas y amigas. Es un rasgo de salud emocional. Sí, yo también. Entonces, si alguien no los tiene, ti, 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 ojo. Acabas de decir algo brutal. Tienes razón. Si no tienes amigos así, cercanos, hermanados, es un rasgo de carencia emocional tuya, ¿no? Claro. 100% sí. Y también que nos educaron. Odio esa frase de, es que no hay amigos entre sexos opuestos. Claro que eso es una tontería, eso es como pensar que todo se reduce a sexo y no que la gente tiene un montón de otras características. He dicho, dime, Jacqueline, vamos contigo. Pero, Natalia, yo te iba a decir eso, que yo también fui educada en una escuela de monja. ¿Qué fue? ¿No? De puras niñas. Entonces, a mí sí me costó muchísimo trabajo el tener amigos hombres. Es enorme. Te voy a decir, porque toda mi vida, hasta los 18 años, estuve todo el tiempo conviviendo con niñas. Mi hermano es 8 años más chiquito que yo. Entonces, entiéndeme que para mí era ver a un niño y el... Así se quedó. Así se quedó. Así se queda Jackie cuando ve a un niño. Míralo. A la fecha. A la fecha. Sigue viéndolo. Amo los efectos especiales en este programa. Muy bien. ¿Casi es que se cruza ahí el... No he visto los videos que están hablando, haciendo su zoom y por atrás pasa el desnudo? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! Te pillo muy bien. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Pero fíjate qué importante es esto que empezaba a decir Jackie. O sea, sí creo que el hecho de crecer de manera natural, hombres y mujeres, porque el mundo así está poblado y conformado, te permite eso, relacionarte y entender y conocer de otra manera al sexo. Jackie, ¿no? Jackie, te quedaste friseada cuando hablaste de los hombres. Sí. Es que me... Mira, fui por el peluche, porque ya no me sentía a gusto sin el peluche. Entonces dije, ya, aquí estoy. Oiga, ya no sé dónde se quedaron, pero les decía que como estudié todo el tiempo con la escuela de niñas, entonces a mí me costó mucho trabajo hacer amigos hombres. O sea, ya me sé de que para mí era voltear a ver a un niño y era pecado, ¿ya sabes? Entonces, yo creo que mis amigos... De entrada ahorita mi mejor amigo, o sea, no hay ese tipo de problema, porque digamos que él tiene otros gustos, ¿no? No le gustan las mujeres. Pero tengo grandes amigos heterosexuales, pero fue hasta ya más grande, si me entiendes, como que ya había madurado más, que ya había crecido, no sé cómo decirles, pero sí fue un trauma para mí el haber estudiado con puras niñas. O sea, yo me acuerdo la primera vez que mi mamá me dijo, trae a tus amiguitas, vamos a hacerle un pastel y no sé qué, entonces hizo un pastel de mota, no es cierto, hizo un pastel normal. Y las niñas dijeron en la escuela que había pornografía en mi casa, que mi papá, su taller era nuestro patio y nuestra casa era como su bodega. Quiero ir a pegar. Y habían desnudos y vaginas. Y te sentiste horrible. Y me sentí horrible. Entonces, yo fui a la escuela sintiendo como, hice la fiesta, nenas, ¿qué tal estuvo? Y ya todo era como cuchicheo. Y Miriam, santa de la vida, que era toda grandota, me dijo, no, es que la fiesta no salió tan bien. Y yo, pero porno, le sumó el pastel. Es que dicen que tu papá hace pornografía. Y yo, no, yo siempre le cae cara al papá. Y yo, papá, quita tu arte, por favor, no arruines mi vida social. Y me costó mucho trabajo porque cuando estás en una escuela que ideológicamente piensa distinto, es muy complicado. Muy, sí. Y tú, qué raro brincar de las monjas de la escuela a tu casa con vagina. ¿Sabes qué? Que puedas tener, que puedas conocer los contrastes. O sea, que te toque vivir de cerca en mundos que son diferentes. Y entonces yo creo que eso te ayuda a formar criterio. Imagínate que todo es igualito, ¿no? O sea, que eso que te enseñan en tu casa es lo mismo que te enseñan en la escuela, pero es lo mismo que consumes en los medios, pero es lo mismo. Claro. Válgame, entonces tu horizonte es de este tamaño. Sí, sí. O sea, está padre, creo. No sé si así de extremo, radical, pero no sé, me parece interesante. Fíjate, yo estudié la licenciatura, estudié periodismo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y luego el posgrado, que lo quería hacer ahí, pero había un tema, en fin. El posgrado lo estudié en la Universidad de Anábal. Y justamente ese contraste, en todos sentidos, me parece que es súper enriquecedor. Claro, es distinto vivirlo ya con una cierta edad y una cierta madurez que de chavita, ¿no? Que te asusta a chica.